Uno de los principales retos de la UCR fue trasladar los cursos prácticos o laboratorios a la virtualidad. Sin embargo, docentes y estudiantes de diferentes carreras han aprovechado su creatividad y los recursos que han tenido a mano para seguir aprendiendo desde sus casas. Así lo han hecho los jóvenes del Laboratorio de Química Orgánica General 1. El objetivo del curso es que los estudiantes aprendan habilidades motoras en el formato presencial relacionadas con las técnicas de separación básicas en un laboratorio de química orgánica, que son fundamentalmente cuatro. Sin embargo, este semestre, por razones de las actividades que hemos tenido que hacer de forma virtual, nos ha tocado adaptar esos procedimientos que ellos desarrollan a nivel de laboratorio mediante actividades que ellos puedan desarrollar de forma muy similar o lo más similar posible con algunos instrumentos y materiales que pueden encontrar en sus casas. Y así ha sido. Los estudiantes han hecho experimentos con botonetas de chocolate, con achiote, con filtros de café. Es decir, han hecho de su casa un laboratorio. Hice uno que es de cromatografía, que era con M&M's. Uno como que le saca el color y los pone sobre un papel filtro y dentro de un disolvente, espera como que hace a que luyan los colores. Entonces, ese fue lo que hice yo. Muchos de los productos o sustancias que se pueden encontrar en la casa y que uno consume diario. Entonces, sí fue como bastante interesante que en realidad el experimento es sencillo, que cualquier persona lo puede realizar en la casa. Esta misma metodología se aplicará durante el segundo semestre. Chávez aprovechó para instar a aquellos docentes de cursos no virtualizables a innovar. Mi recomendación para los docentes que están en esta situación de virtualidad en el que todos somos nuevos o estamos iniciándonos en este proceso, la recomendación sería que se arriesguen a innovar. No va a haber un mejor momento en el que no hay un marco de referencia, en el que realmente no hay una pauta definida o incluso a nivel literario no hay tanto al respecto como para poder nosotros decir, bueno, este es el camino correcto, sino que realmente a veces tratar de aproximar mediante nuevas metodologías o dar nuevos enfoques a los objetivos puede cumplir parte de las metas que nosotros nos proponemos con los cursos y los propósitos sin necesariamente que el curso sea exactamente igual a como nosotros lo desarrollamos en forma presencial. La Escuela de Química de la UCR está valorando la posibilidad de enviarles materiales a los alumnos para facilitar su aprendizaje.